Hermano, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hermanos, ¿tienen tan amables decirme sus nombres, por favor? Mi nombre es Paul Gutierrez. ¿Y usted, hermanita? Senay de Gutierrez. Si me hablan un poquito más fuerte, hermano, que los aires como que no me escuchan. Hermano, ¿en qué iglesia se congregan? En la iglesia de Fe y Esperanza, en Long Beach. ¿En Long Beach? ¡Ay, qué bonito! ¿Y el nombre es su pastor o su pastora, hermano? Nuestro pastor es... Es Chris González y Isis González. Ah, saludos a los pastores. Gracias. Hermano, ¿dónde nos encontramos ahorita? Ahorita nos encontramos en la oficina del pastor. El hermano Leyes. El hermano Leyes. Amén. Hermano, ¿qué fecha estamos hoy día, saben? Hoy es junio 20 de 2012. ¿Cuándo empezaron ustedes con nosotros? ¿Recuerdan más o menos? Como en octubre del año pasado. Sí. ¿Más o menos octubre, noviembre? Perfecto. ¿Por qué vinieron con nosotros? ¿Qué los trajo a esta casa? Muchas deudas. ¿Deudas? Deudas, fortuers, muchas tarjetas de crédito que ya no encontraban la puerta a la salida. ¿Se sentían como ahogados? Sí. Sí. Había un judgment en contra de nosotros, tuvimos que hacer bancarrota, pues un montón de cosas. Una pregunta, hermano. ¿La bancarrota que usted nombra es una bancarrota que removió las cuentas o solamente fue para algo en específico? No, fue solamente para algo en específico para que no se tuviera una venta de bancarrota. Ok, perfecto. Pero entonces, sus cuentas con balance no se incluyeron dentro de esa bancarrota. No. Ok. ¿Qué hemos hecho por ustedes aquí en esta casa? Nos ayudaron en poner las dudas que teníamos en cero en limpiar nuestro crédito. Sí. ¿Hemos hecho un buen trabajo hasta ahorita? Sí. ¿Hemos removido cuentas con altos balances? Sí. ¿Ustedes lo han visto? Solamente se los he contado. Hermanita Zenaida, ¿cuánto más o menos le hemos removido a usted? En total incluyendo casas, tarjetas de crédito, wow. Yo diría que cerca de un millón. ¿Y usted, hermano? Si no más. ¿Y usted? También es casi igual. Hermano, una pregunta muy personal. ¿Cómo se sienten cuando vienen aquí? Muy contentos de ver que en realidad esto ha funcionado. Al principio teníamos la duda porque era algo increíble para nosotros. ¿Cómo puede ser que te pueden remover una deuda? Sí había ciertas dudas, pero ya conforme ha pasado el tiempo ya hemos visto cada deuda como se ha removido y estamos bien agradecidos con Dios primeramente, muy contentos y muy agradecidos con las personas en aquí que se nos han ayudado, especialmente la hermana Inés. Amén, hermano. ¿Se sienten más relajados? ¿Con menos deudas ahora? Sí. ¿Había gente que los estaban llamando? ¿Colectores? Sí. ¿Cómo pasaban su día? Hasta en el trabajo me llamaban. ¿En serio? Sí. Es verdad terrible. ¿Se sentía bien triste? Claro. ¿Y ahora? Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. ¿Ya no los llaman? No, para nada. ¿No los molestan? ¿Los dejan vivir en paz? Sí. ¿Algún mensaje que les quieres dar a los hermanos? Pues que esto es una realidad. Yo sé que a veces suena muy bueno para ser verdad, pero que esto es una realidad y que no dejen que las deudas los hagan, permitan que destruyan su familia, su matrimonio, porque eso suele suceder. Que acudan a un lugar como este donde de verdad que sí les van a ayudar. ¿Y usted hermano Poco está tan calladito? Yo solamente les quiero decir que tengan paciencia y confíen en ellos que sí les van a ayudar, porque nosotros lo damos listo y sí, hemos visto las cuentas en alto balance y hemos visto cuando van en cero balance. Esto sí, esto sí, nos ha ayudado bastante. ¿Están contentos? Muy contentos. ¿Nos recomiendan? Claro que sí. Bendiciones hermano, gracias. El diodos bendiga. Bendiciones.